Tienes que aprender a perder las cosas. En el caso de las cosas que se van, es porque no tenían que estar. Quien te ama, no se va a ir. Y si se fue, es porque tal vez mañana ibas a sufrir. Y porque quizás, en algún momento también va a terminar. Si hoy día terminó y insistirías, mañana igual terminaría. No adianta insistir en lo que nos va a dar. Hay que parar de ser orgulloso, de ser encegado. Porque la ceguera ya no es amor, es locura, es descontrol. Y en el descontrol, no hay amor. Tome cuidado, porque a veces te estás lastimando más en querer insistir con alguien que no te quiere. En alguien que no te ama. A veces tanta gente te ama y solo piensas en aquel que más te desprecia. ¿Por qué será que tenemos que dar más atención a quien nos daña que a quien nos ama? Tu papá te ama, tu mamá te ama, Dios te ama. Pero son las personas que a veces menos pensamos. Hacemos de negar al papá para estar con quien, papá no quiso que te amamos. Decepcionamos a Dios por querer estar con quien nosotros queremos. Y al final, estas personas se van. Tantas lágrimas has hecho soltar a esas personas que realmente te amaban por alguien que no te amaba. Por alguien que ni siquiera se va a quedar contigo. Esa es la verdad. A veces luchamos por quien no se va a quedar. Pará de insistir con quien no da. Hermana, él te terminó. Ni modo pues. Ah, está con mi amiga. Hermana, tú no eres su dueña. Tú simplemente fuiste su ex. Él puede estar con quien él quiera. Ah, ella ya está con otra persona. Y ya acabó contigo. Peor sería que en cuanto esté contigo esté con otra persona. Por lo menos se fue y se conoció eso. Y comenzó otra relación. Déjala ir. Déjala ir. Déjalo ir. Pará de pensar en ella. Estás pensando tanto en ella que no estás pensando en ti. Te preocupas tanto con ella que no te preocupas contigo. Te estás preocupando con tu papá. Te estás preocupando con tu mamá. De la misma manera que te preocupas con ella. La manera que le buscas. La manera que te preocupas. La manera que has gastado en ella. Gastas en tus papás. Gastas en tu mamá. Gastas en ti. A veces has gastado tanto dinero con ellas. Y después decimos. No hay dinero para mandar a papá. No hay dinero para curar a mamá. No hay dinero para un remedio para mamá. Más para la chica hay. Para el chico hay. Incluso para la chica prestamos dinero. Para el chico prestamos dinero. Hacemos incluso lo imposible para poder verla. Para poder estar con ella. Dejamos compromiso. Dejamos estudio. Y por los que realmente te aman. ¿Será que estás haciendo eso? Mi amigo. Pará de perder tiempo con personas que no te quieren. Estás desamando amor a lugares que no van a dar cierto. Tienes que saber dónde dejar tu semilla. Estás lanzando la semilla del amor en el lugar exado. En la tiesa exada. No adianta lanzar la semilla cierta en tiesa exada. Tal vez tu amor fue sincero. El problema no fue tu amor. El problema fue la tiesa. La tiesa exada. No adianta solo que tú lo ames. Él también te tiene que amar. No adianta que solo ella te quiera. Él también te tiene que querer. Ella también tiene que quererte. ¿Me entiendes? No adianta. La palabra de Dios dice que no debemos dar pérolas a los cerdos. Y a veces eso es verdad. A veces damos lo que ellos no merecen. En vez de dar a quien me merece. Y eso es lo mismo. Lo que tenemos que pensar cada día. ¿Será que uno está cesando en algo ahí? Eso es. Ponte a pensar. Refletir cada día. Estás dando amor para alguien que no vale la pena. ¿Será que vale la pena? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás hoy día? Déjalo ir. Pará de buscarlo en Facebook. Andále la Biblia. Pará de estar pensando en él. Andá a pensar en Dios. Andá a pensar en tu estudio. Tu vida tanto se ha atrasado por estar pensando en él. Has atrasado tanto tus estudios. Has atrasado tanto tu vida. Tus compromisos. Todo porque para querer estar con alguien que no vale la pena. Con alguien que mañana va a estar con otra persona. Que hasta tal vez. Ni va a estar con quien la estás viendo hoy día. Tal vez va a estar con otra persona. ¿Será que vale la pena? Pues sí. A veces luchamos. Por personas que no valen la pena. Déjelo ir. Respételo. Pero no fue tu enamorado. No fue tu novio. No fue tu marido. Pero por lo menos puede ser un amigo. O que en distancia. Y no adianta. Hay personas que no van a servir para ser tus novios. No. O tu novia. Hay personas que tienen que ser solo amigos. Y nada más. Aprende a aceptar esa realidad. Pará de victimizarte. Pará de decir. Ah, no es que pará. Tú has entrado en ese bus porque has querido. Nadie te obligó. Tú has aceptado entrar. Viste que el bus no servía. Llegó la hora de salir. Aprende a salir de donde has entrado. Y que Dios te bendiga. La palabra de Dios dice algo muy lindo. Que la juventud debería buscar a Dios y recordarse de Él en los días de la juventud. Porque a veces más recordamos del novio que de Dios. Piense en Dios. Que tal vez tu lenguaje será mejor. Tu comportamiento será mejor. Tu futuro será mejor. Piensa en quien te ama. Dios, papá y mamá. Personas que siempre te van a amar. Y que esta reflexión se pueda quedar contigo hoy día. Para que cada día el amor de Dios puede estar sobre tu vida. Muchas gracias por haber asistido este video. No salgas de sintonía. Que Dios te bendiga.